Hola chicos, ¿cómo están? Bien, en este tema de este video vamos a ver lo que es pulvo o médula o blonga. Vamos a ver sus situaciones, sus límites, sus funciones, su configuración externa, cómo está formado, sus límites. La idea es que se entienda así, así que vamos a ir despacio. Es fácil, es cortito, pero hay que prestar atención. Bien, lo principal que hay que saber es que se llama pulvo o raquidio, médula o blonga. Ahí se los marqué, es esto que lo estoy marcando, es el pulvo o raquidio. Y la función principal que tiene el pulvo o raquidio es tratar de conectar lo que es el cerebelo, parte del cerebro, con la médula espinal. Bien, lo hace a través de filetes nerviosos, de estructuras principales, en la cual tiene función de transmitir tanto señales motoras como señales sensitivas. Entonces es la función principal que va a tener la médula o blonga. La situación, es decir, donde se encuentra, se va a encontrar por debajo de la protuberancia, esto es la protuberancia anular, por debajo de la protuberancia, por arriba de la médula espinal, esto es la médula espinal, por arriba y delante del cerebelo. Todo esto es cerebelo por delante del cerebelo. Otra cosa que me olvidé de decir, su parte inferior tiene la misma dirección que la médula, y su parte superior se inclina hacia adelante. Y todo lo que es la parte inferior del pulvo va a atravesar lo que es el agujero occipital y se continúa con lo que es la médula espinal. Ya vamos a ver una imagen. Tienen diferentes tamaños, esto es una vista lateral o un poco oblicua, en la cual va de anterior a posterior, 15 milímetros. Y de largo, 30 milímetros. Esto es una vista anterior y esto es una vista oblicolateral. Y el peso aproximado entre 6 a 7 gramos aproximadamente. Otra información importante son los límites. De dónde hasta dónde va el vulvo raquido. Tenemos un límite superior y un límite inferior. En el límite superior tenemos lo que se llama surco vulvo protuberancial. Acá se los marco. Es un surco que se marca, que se forma, que me va a dividir en la protuberancia del vulvo. Y en el inferior tenemos la debusación de las pirámides o emergencia del primer par de raquidio, que es a este nivel, ya lo vamos a ver en otra imagen, que se va a ver un poco mejor. Luego tenemos lo que es la configuración externa del vulvo raquido. Está conformado por cuatro caras, una anterior, una posterior y dos laterales. La cara anterior, acá tenemos una imagen, esto es protuberancia anular y todo esto es vulvo raquido. Tenemos en la cara anterior lo que es un surco medio, un surco medio anterior que se llama, que cuando desciende se pierde en lo que es la debusación de las pirámides. Todo esto es la médula. Acá se puede ver parte de la médula. Acá tenemos una vista lateral, acá tenemos cerebelo, protuberancia anular, pulvo, hacia abajo médula, y a este nivel van a salir algunos pares raquidos. Acá tenemos una vista posterior, acá también se puede ver un surco, van a ir saliendo algunos filetes nerviosos también. Acá les puse otra imagen para que lo veamos en un cerebro real. Tenemos todo lo que es la corteza cerebral y el cerebelo. El cerebro, perdón. Tenemos lo que es el cerebelo, tenemos lo que es la protuberancia anular, y tenemos lo que es el vulvo raquido. Que va a atravesar, acuérdense bien, el agujero occipital. Acá tenemos una vista coronal. Acá tenemos lo que es el cerebelo, y acá tenemos lo que es el vulvo raquido. Que para abajo se continúa con la médula. Acá, más real la imagen, protuberancia anular, y todo esto es vulvo raquido. Acá tenemos el surco medio anterior. Y ahí, la decusación de las pirámides. Acá yo les puse una imagen de lo que es resonancia magnética, todo lo que tenga que ver con un sistema nervioso, en resonancia magnética es excelente para visualizarlo, se ve todas las estructuras. Acá podemos ver lo que es el cerebelo, miren la forma real, como una imagen de dibujo. Tenemos la protuberancia anular, y tenemos lo que es el vulvo raquido, y hacia abajo la médula espinal. Esto que ven acá, una vista superior, es parte del cerebelo. Todo esto es cerebelo también. Acá tenemos una vista sagital, en la cual podemos ver el cerebelo, protuberancia anular, vulvo raquido, y médula. Todo esto blanquito que vemos acá, que me rodea tanto la médula como las circunvoluciones del cerebro, es líquido cefalorraquido. El que me va a nutrir, y me va a servir, y ya vamos a ver de amortiguación de nuestro cerebro. Nos cubre, nos protege. Acá vamos a ir nombrándoles el origen aparente de los pares craneales. ¿Qué quiere decir? Que hay pares craneales que van a salir del vulvo raquido. Va a ser el par craneal motolocular externo, el facial, el auditivo, glóseo farígeo, neumogástrico y espinal, y poglóseo mayor. Son todos estos pares craneales los que van a salir del vulvo raquido. Bien, eso es todo. Espero que se haya entendido. Un beso. Gracias.